Recorriendo kilómetro tras kilómetro, seguimos descubriendo las historias y las vivencias de la gente de mi pueblo. Sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas un rezo aquí, un rezo allá de jaranando rosarios. El cura va con su mula, firme y segura, va Don Brochero, va. Ponchito marrón, cigarrito y chala, humito gris, brava fue la helada, un mate aquí, un mate allá, por la cuesta de San Pedro. Brochero va con sus rezos y sus consejos, va Don Brochero, va. ¿Dónde va, señor? Voy para el Tautina, que va a buscar un tronco de quina. Adiós, señor, adiós, adiós. Lo conocen las piedras, los pastos y el sol, ya es del mismo río. Estoy muy contento porque si bien no he podido últimamente andar por los territorios riojanos, es como que al encontrarme con los amigos que andan acá orillando los pagos de Brochero, es como que estuve un poquito en la rioja. Anduve, está bien, anduve por Chepe, Zulape, pero este año estuve ausente de la querida capital de la rioja. Y sabiendo de la existencia de este programa, hemos querido que también este cura gaucho, con su mula, pueda transitar con la gente de mi pueblo. Para el que se despabila, digo, el que llega a comprender en profundidad y el que tiene la intención de tener un camino trascendental en la vida, descubrir a Brochero es comprender el paisaje y la espiritualidad de estas montañas, de estos lugares. Digo, para el que se despabila porque hay gente que no es del culto nuestro, pero cuando entiende la obra de Brochero, la espiritualidad, su trabajo humano como su trabajo espiritual, llega a sentir un cimbrón revolucionario en el alma. Porque este curita se adelantó a los tiempos, se adelantó y su mensaje tiene una vigencia impresionante ahora. Porque Brochero nos dice, algo de lo que me ha impactado a mí, Brochero nos habla de que hay que confiar en el otro. Andaba dando vuelta por acá uno, porque se acercó donde hacía falta Cristo, ¿no? Y andaba dando vuelta por acá uno de los bandidos rurales, si se quiere, que son esos que se quedaron sin trabajo al terminar las guerrillas montoneras, y se dedicaron al pillaje y a andar por ahí sueltos, gauchos alzados, robando, matando. Y Brochero comprendió que había que trabajar en esos corazones, en esa gente. ¿Qué es eso sino un gesto de confianza que hace falta hoy? De confianza en el otro, pero no visto desde un planteo político, desde un accionar civil, sino desde el alma, llegar al otro, a donde se cocina el sentido de la existencia. Por eso, el gaucho al que hago referencia, Santos Guayama, ya había comprendido el mensaje de Brochero, y si bien no pudo traerlo él a los ejercicios, Guayama había empezado ya una campaña, mandando a su gente, sus allegados, digamos, su pandilla, aproximándola a esta maravilla que es el trabajo de los ejercicios espirituales. El ejercicio espiritual, que está en total vigencia, es una manera de no perder tiempo en la vida, porque todo lo que vos tenés que reflexionar a los golpes con las dificultades de los tiempos, en un ejercicio, digamos, se sintetiza y comprendemos el valor del dolor, del sacrificio, y del amor, y de la alegría verdadera, ¿no? Eso es lo que se logra. Pero para comprender al ejercicio espiritual como una herramienta eficaz, Brochero tuvo que trajinar y sufrir bastante. Por aquí cerquita se escucha el galope del cura Brochero en su mala cara, Por aquí cerquita se escucha el galope del cura Brochero en su mala cara, y lo ven pasar los montes y el llano, las ondas quebradas y el río agitado, y lo ven pasar los montes y el llano, las ondas quebradas y el río agitado. No fue en vano su lucha, su compromiso, porque estamos hablando de él. El mismo día de la... esto parece un chiste, pero bueno, tómelo como un chiste. Pero el mismo día de la beatificación de Brochero, el Indio Solari hacía en Mendoza una convocatoria histórica de ciento y pico personas, y Brochero el doble, suena el chiste de Doña Hobbit, y Brochero el doble de gente, y después de muerto, a cien años de su muerte, y con un pueblo que apareció así, entre los colectivos que empezaron a caer a las diez, a las once de la noche, que hicieron la vigilia, terminó el acto, y se fueron. No vinieron, vinieron a acompañar al cura, era gente que no tenía para pagar un hotel, venían por el alma, no vinieron a... Hay todo un mensaje ahí, ¿no? Y eso nadie lo pensó, nadie lo planeó. Fue un encuentro de esa gente que acudió de todo el país, con colectivos llenos, a vivir la emoción en un día que se nubló para que no nos moleste el sol, y una víspera de una nevada histórica, porque al otro día Brochero estaba blanca, blanca de nieve el pueblo. No sé, yo me doy mucha manija con esas cosas, pero no puedo dejar de sentirlo como una señal, y quiero sentirlo así, porque mientras no le haga daño a nada, no se da a nadie, va a ser bonito. Entonces, creo yo que este curita todavía anda con la mula alborotándonos los corazones, ¿no? Yo me asusto cuando hay temblor, me pongo muy católica. Me pasan los aviones. Ay, empiezo, me da un julepe, pero yo digo, le dije, señor, este avión averró por Camino Viejo, porque se está cimbrando mucho. ¿Qué hacemos si viene abajo? Y qué le molesta si no es suyo el avión. Una vuelta, un cimbrón de tierra, así de siete y pico en la escala del finome Mercani, estaba... estaba... No, pero cuando me vía no era finado. Sí, y estaba juntándole un brillo, y cuando planta, cuando la pala, es decir, cuando... la pala... el temblor. Levanto la pala con tierra y se paró el terremoto, pues se movía la pala con tierra. Se ve que había levantado el epicentro. ¡Ay, lo tengo! ¡Lo tengo! Lo tengo en el epicentro, en la bolsita. ¿Por las... Claro, por las dudas. Sí, lo tengo a 80 pesos en Mercado Libre. Angelito, qué... qué fiesta para el alma. Yo me tengo que sacerar un poco, porque por ahí soy boca suya. A peor, tarobis, guay. Sí, está bien, está bien. Y se hacen... se han cendido todo a la pala. Sí, para que yo... y el cura que me asiste, que me administra, que me... el que me formatea... El alma. El alma, digamos, el que me resetea para que el arde de nuevo. Lo tengo ahí. ¿Cuál? 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 El que... Ahí está. Viene complicado. Yo le estoy arrimando los pecados geniales en un pendrive, en una carpeta temporal. Pero... Pero dice que no, que no está habilitado para perdonar virtualmente. Y me... Y yo le digo, bueno, pero si está con tiempo me puede tuitear la penitencia. Bueno, doña Jovita, este... nos hizo pasar una noche formidable. Sí, y no llovia. No llovia. No llovia. Capaz que me... Tiene bien, la tormenta hace un codo y tira para el lado de la... de la sierra del... del poniente. Viene de ahí del sur, amaga así, pero siempre hace un codo y no se puede... No sé que no le gusta, también es clave, pero yo no lo paro ahí. Ayuda un poco el cura Brochero, ¿eh? Ah, Brochero siempre está ahí habilitado para... para que las cosas sean mejor. Qué cura oscura. Gente de mi pueblo, gente de mi pueblo, porque es lindo, yo cuando escucho que se llama gente de mi pueblo, digo, ah, ahí está, ese nombre tiene fundamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... trajinan, entran, ellos cuando no van a Chepe, Ulapenepe, no sé. Si Dios me presta la vida, yo me voy para la Rioja y una vuelta me llevo a Chávez Calciocos. Estuve en el cantadero con los chicos, ahí, con el pitcajual, y me acuerdo que le hicimos dedo al camión de Germán. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias por este envión, este envión broacheriano, por haber sido pellegrinos, ustedes son pellegrinos del norte, han bajado para acá, para estar linda, la tralajera. ¿Habían las robas este año? Hay muchísimas. Mucha angachoba, y los criollos, algunos no se disponen, porque se han olvidado de las tradiciones de juntar, y eso es lindo, porque engorda chancho, chivo, hacienda, y también engorda el criollo, y aquí hay pata, y bueno, es muy changa, y así se dan los calores, yo no sé. La fiesta que viene dentro del calendario broacheriano es el marzo. Es el nacimiento, y ahora se hacen los recuerdos de la partida del curita de los ocheros, cien años. Y es la primera vez que va a salir en procesión, en marzo. Como santo habilitado. Como santo habilitado. Queremos invitarlos para que nos acompañen en nuestro próximo programa, donde seguiremos recorriendo la historia y los milagros del Beato Brochero, donde también continuamos descubriendo nuestra provincia, su vasta geografía, visitando a su gente, compartiendo sus historias y sus esperanzas. Y hace poquito estuve en la Rioja, en San Nicolás, como Nico, lleva el nombre del patrono de la Rioja, llegamos a visitar la catedral. Un cariño inmenso a toda la Rioja. Y esa interpretación cabal de entregarse con amor y con alegría, como, no sé, a mí me conmueve, a mí me hace llorar. Y después elegir, pudiendo haber estado más cómodo, él pide ir donde nadie quiere ir. Estos son los grandes santos, los que tienen estos pequeños gestos con gran amor. El padre Brochero nació en Santa Rosa de Río Primero, que es un pueblito que está ubicado geográficamente al este de Córdoba. Y él crece ahí en una familia muy trabajadora que se dedicaban a las tareas del campo. Y muy joven, a los 16 años, entra en el seminario mayor de Nuestra Señora de Loreto en Córdoba. Y uno a los chicos le hace ruido porque es muy amable. Ahí está, ahí está, No voy a estar. Y así le creo yo al propio ajero y también le creo a ningún presidente. ¡Viva San Blas! Como obispo de La Rioja ha sido invitado por la comunidad de San Blas de los Sauces a celebrar la fiesta de su santo patrón, una fiesta que cada año el 3 de febrero nos reúne en torno a este santo protector de la vida, buen pastor de su pueblo que además también nos indica el camino del seguimiento de Jesús. Y la gente es muy creyente sobre todo cuando se hace la bendición de las gargantas. Dejamos atrás un nuevo recorrido por diferentes lugares, algunos muy conocidos, otros extraños y casi mágicos y nos vamos para regresar muy pronto y con la convicción de seguir recorriendo y reflejando la vida, la esperanza y la valiosa historia de cada uno de los habitantes de La Rioja y de nuestro país, la gente de mi pueblo. Por caminos pedregosos en el valle y en la sierra si me parece estar viendo su figura misionera. Son los gallos de sus manos los que sostienen la cruz iluminando conciencias para que vean la luz No hay entrega más valiosa ni riqueza que se iguale al amor del cura gaucho padre de las soledades al tranquito de su mula y en la fiabriendo caminos por esa pampa de hachala pasó este santo argentino No hay más gaucho que brochero andando por los caminos son sus pies terrón de tierra corazón de peregrino